Bien, entonces hoy, aquí se ve, estamos a el 18 de octubre de 2022. Estamos iniciando formalmente lo que es en este trimestre de otoño, octubre de 2022, en la Universidad de Toronto, en la Unidad de Estapalapa, el curso de la Unidad de Enseños Aprendizados, y en el estudio, matemáticas, formalmente así, torrellitas. Entonces, si alguien tiene cultura latina, entonces a lo mejor lo identifica como dos. Una cantidad, después de la cantidad unitaria o uno, sería la cantidad dos. Es más, en términos de la representación romana serían dos unos. Un uno y un uno, lo interpretamos como una cantidad de expresiones matemáticas. ¡Mentira es uno! ¡Ay, qué susto! ¡Cálculo! Esto sería lo que va antes del cálculo. Las bases para el cálculo. O sea, un curso que tendrán que llevarlo ustedes posteriormente a ellos. Entonces, de matemáticas, ¿ya despertaron? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿No es el susto? Ok. Bien. Clave 2352-035. Grupo. B, 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 Cero. Y usamos otra representación de números. Estos serían los números. ¿Eh? Eh, no. Así nos los enseñaron en la escuela. A mí también. Pero en años recientes, y gracias a YouTube precisamente, le vi un documental muy bueno, británico, donde me enteré, no fue en un libro, no fue en la biblioteca, no fue en un curso avanzado universitario de matemáticas, sino en un documental de divulgación de las matemáticas, o divulgación de conocimiento, que realizó con una cultura británica, donde me enteré que estos números los inventaron los habitantes de la India. Serían esos son los números índios. ¿No es el cero o no? No, también. También. Este número muy curioso, precisamente al que llamamos o conocemos como cero, este y en una representación muy parecida a esta, la inventaron, o la interpretaron, si la inventaron, la consiguieron de alguna manera los habitantes de la India. Independientemente, porque no intervinieron extraterrestres de por medio, al menos no hay evidencia de que haya sucedido. En otro lugar del planeta Tierra, en otro hemisferio, en otro continente, separados y aislados entre sí, el continente asiático, donde habitamos, esa sociedad india, separada geográficamente de otro continente, en ese otro continente, otra sociedad, otra cultura, humana, llegó a la misma idea. Pero eso será motivo de otro esfuerzo. Porque tiene que ver con la materia, la esencia, el contenido cultural, la cultura, el conocimiento, que vamos a compartir durante este trimestre, en este curso de matemáticas, en el grupo verde, cerró uno con su servidor. ¿Alguien sabe cómo me llamo? ¿Para bien o para mal? Soy el profesor, según la UAM, soy profesor investigador, lo que tuve como contrato hace muchos años, profesor, por aquí, una figura que se inventó en la UAM, la de profesor investigador, en ninguna otra universidad mexicana, existía antes de ese año, de 1974, la figura académica de profesor investigador. Había o profesores y profesoras, y personas dedicadas a la investigación, investigadores. Los profesores y profesoras estaban en las escuelas superiores, los profesores de nivel de licenciatura, estaban en las escuelas superiores, como la escuela superior de derecho, por decirlo. En las facultades de otras instituciones, como en la facultad de ciencias, en el caso de la UAM, ahí están los matemáticos y los matemáticos, los biólogos y las biólogas, que se dedican a compartir conocimiento, a impartirlo de manera estructurada, en un ambiente, y con modelos educativos, en las escuelas, en las facultades. Mientras que los investigadores, la investigación se hacía, en esos tiempos, en los institutos de investigación, en los centros de investigación, de esas mismas instituciones. Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, que por cierto no se llama Universidad, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, tampoco se llama Universidad. Pero las tres, esas tres instituciones son universidades. A diferencia de la escuela, formalmente a la escuela superior de derecho, en la cual, al menos, no formalmente se realiza investigación, sino solamente se imparten, y se ofrecen títulos y grados de ciertas disciplinas, en este caso, de las leyes. Derecho. Por eso es una escuela, no una universidad. Para que una institución sea una universidad, como el IPN, el ITESN, o la UNAM, debe la gente de esa institución, realizar, o la institución en su conjunto, realizar estas dos actividades. La educación, la oferta de planes de estudio superiores, otorgando la certificación mediante títulos y grados, y obrados, y realizar investigación para generar conocimiento original, o revisar el IPN, lo que da lugar a conocimiento original. Eso se llama investigación. En diferentes ámbitos de la actividad humana. Puede ser en las artes, en las humanidades, en la filosofía, en la tecnología, en la ciencia. Por ejemplo, hay una universidad en Querétaro, cuyo ámbito de estudio y de investigación, es solamente aeronáutica. No se ofrecen estudios en humanidades. Es una universidad especializada en el campo del conocimiento. La Universidad Pedagógica Nacional, es una universidad en la que no se ofrecen títulos ni grados de ciencias. Se ofrecen títulos ni grados sobre educación. Psicolo-operativa, didáctica, pedagogía, etc. Pero no formalmente ciencias naturales, por decir algo. Y además hacen investigación, por eso es la Universidad Pedagógica Nacional. Desafortunadamente en México, eso no está legalmente regulado. ¿Cómo llamar a la institución? Porque tenemos casos de instituciones que tienen el título en su nombre de universidad. Sí ofrecen estudios y certificaciones a través de títulos y grados, y por lo tanto son instituciones educativas, superiores, pero no realizan investigación en ningún ámbito de la cultura humana. Entonces, al no realizar investigación para crear conocimiento nuevo, no, no son formalmente universidades, aunque así se llame. Así como hay instituciones que no tienen un nombre universitario, como el Poli y el TEC, pero que sí son universidades. De eso, no solamente UCM, no sé si hayan escuchado hablar del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es una universidad, de las más prestigias en el mundial, y no tiene el nombre de universidad. En cambio, hubo por ahí una universidad que alguien hizo en Nueva York, que no se dio en Nueva York, y tuvo que cerrarla porque tenía el nombre de universidad y era malo. No realizaban nada. Lo que sucede es que en algunos estados, porque está legislado en ese país, a nivel estatal, a nivel federal, el Estado de Nueva York le exige a las instituciones de educación superior que si van a ponerle el nombre de universidad a la institución, deben realizar investigación. En algo. Si no lo hacen, los multan, y si hay demandas, tienen que pagarles. Y si son graves las violaciones a la ley, y hasta los clausuran y los meten unas minutotas e indemnizaciones gruesas, un expresidente de los Estados Unidos tuvo que hacer, porque su institución se llamaba Universidad Procuraduría. Y algunos de los defraudados estudiantes demandaban y ganaban el caso. Primero cultural cortesía de la fundación del profesor Raúl Alba. García. ¿Cómo es el nombre? ¿Cuándo hay un pecado mexicano? No lo voy a decir. Al menos ese es el nombre que me pusieron en el CONACYT, en el Sistema de Investigadores. Biofisico-Gincomolecular. Si estoy hecho de moléculas. Bien. Soy ingresado del sector en Biología de Generación 79-83, Universidad Palapa de la UAM. Ya llovió. Me llovió y realizó y todo lo demás. Luego tuve la ocurrencia de hacer la maestría en Biología Experimental. Ah, bueno, me dijeron, ¿para qué la haces? Ya la iba yo a acabar. Y posteriormente, la maestría en Biología Experimental fue también en la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Palapa. Y terminando la maestría, hice el doctorado en la División de Ciencias Básicas de Ingeniería en Biofisico-Química. Eso. En el área de Biofisico. El curso es Biomatemática Simples. Tengo que ir a Ciencias de la Universidad. No soy matemático. No soy matemático. sé usar las matemáticas para estudiar sistemas biológicos. Incluso a nivel molecular. He realizado estudios en otros ámbitos de las ciencias biológicas. No solamente en nivel molecular. sino que también tengo un diplomado en Ecología y Impacto Ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como luego dicen que no tengo nada que hacer, me viento a escribir otras cosas. A final de la sesión de hoy, incluso otro ámbito de mi actividad, se los mencionaré, porque es importante participar en las actividades académicas de la universidad. Ustedes, como parte de su formación universitaria, su formación profesional, debe ser más amplia que solamente los cursos a los que estén obligados a inscribirse y tomar las clases. Saldrán como mejores profesionales para servir a la sociedad y a ustedes mismos. Mientras mayor, más completa y más amplia sea su formación universitaria. Mientras más amplio sea el espectro de su cultura humana, serán mejores profesionales. Entonces, sí, ahora sabe que no tienen la nariz en otro lado, a uno no lo llama. Pero uno tiene interés. Entonces, sean inquietos, sean curiosos. No, ni se inhiban, ni se repriman, ni permitan que nadie lo haga. Biomatemáticas 1. Este curso del grupo BB01 nos reuniremos martes, torres y viernes en esta aula de 109 de 10 a 12 horas. Y es un curso obligatorio en el plan de estudios de la Estudio de la Estudio de Anteología, de Hidrobiología y de la Licenciatura en Producción Animal de la Administración de Estudios Biológicos y de la Salud de la Universidad de Zapata. Bien, por favor, así para darme una idea general, ¿quiénes están inscritos en Biología? Un buen número. En hidrobiología, qué bueno. Y en producción animal, uy, locovante. Pero veo de esta manera menos competencia. en los últimos años y sobre todo en estos dos, ya van a ser tres años de pandemia, en el caso de la UAM y de la Universidad Palapa, sí se ha reducido la matrícula de su ingreso porque ha disminuido la solicitud de ingreso a esas dos últimas licenciaturas en la matrícula, que es la biología, y la biología. Y el productor animal. Y hay otra, este curso no es de ese plan de estudios, biología experimental en la tercera en Estados Unidos sucediendo lo mismo. En cambio, en biología es bueno, ha aumentado la solicitud de ingreso y por lo tanto la matrícula. Lo siento, más competencia. Pero es la esencia de los sistemas biológicos. El curso es entonces un curso obligatorio de matemáticas biológicas o biología matemática o biomatemáticas que carambas es eso. Dice en el programa oficial del contenido del curso el cual está disponible en la tienda que me cierra. La tienda que está en el lobby de Levis. No hay ninguna tienda en el lobby de Levis o hay un servicio de protección civil. Entonces ya saben para dónde correr cuando no, no corran. Si yo en la alerta sísmica no corran. Por ahí hay un buen video en YouTube. No sé si lo han visto. No sé si lo han visto. 19 de septiembre. Tercer piso del edificio. hoy estaba dando clase de física. Más relacionado con esto. Yo físico. ¿Quién era? Se puso a grabar en el medio. No. Grablo las clases. Para subirse a YouTube. Estaba yo grabando la clase de física biológica. Se llama. Es obligatoria la historia en biografía experimental. Y estábamos viendo el tema de movimiento. porque ni siquiera era el movimiento armónico. Fue totalmente caótico. Estaba haciendo cinemática en movimiento. Estaba recargado en un pizarro y un chico decía ¿está temblando? ¿No? Y de repente mole. Hasta después una alerta sísmica porque la alerta sísmica estaba en la costa de Guerrero y el sismo fue en Morelos. El epicentro fue en Morelos. Entonces, primero llegaron las ondas mecánicas del movimiento y luego llegaron las ondas electromagnéticas de la señal de la alerta sísmica. Porque para que sonara la alerta las ondas mecánicas tuvieron que viajar, moverse, desplazarse o transmitir la energía hasta la costa de Guerrero de Oaxaca de Chocampes donde estaban los exores sintieron el sismo y entonces nos avisaron ya pa' qué a las caras de Milson y son a controlar. ¿Bien? Entonces, lo primero que les dije fue, calma, no pasa nada. Y cuando se apagó la luz, que se fue la luz, ustedes ven en el video cómo se fue. Todos al suelo. Ya iban a salir. No, nadie sale. Nadie sale. Adelante. Todos entran. ¿Qué choc? Y el me estresa. Así fue terror. No, pues estábamos en el tercer piso. El aula estaba junto a la escalera externa. Que no tiene guarda más que la parte de abajo. Y con un movimiento de ese estilo, pues fácilmente gracias a Superman. No. Nadie sale porque además la norma establece que si uno está arriba de un primer piso, arriba del primer piso, o sea, de segundo para arriba, si uno escucha la alerta sísmica no debe salir, mucho menos bajar, sino ir a la zona de seguridad. Entonces eso, ya, después en la tiza marcada, le dicen las zonas de evacuación están en los sanitarios, han hecho este tipo de evacuación. Bien, nos vamos a los mismos entonces para cumplir los objetivos del programa del curso, el cual está ya dije mencionado en el sitio web de la universidad. Está accesible a través, por ejemplo, del sistema de información en el CIPI, ya saben cuál es el CIPI, en el CIPI, si ustedes ven que están inscritos en este curso, viene la clave y está marcada la clave para un vínculo en internet, si ustedes hacen clic en el vínculo o le aprietan metiendo el dispositivo o el instrumento que se está usando, van a acceder al programa oficial del curso. Es el que vamos a hacer. Y, en el resto hay más información, está bla, bla, bla. Ahí el programa establece que el objetivo general del curso es efectuar algunos elementos matemáticos para el estudio de procesos en el libro de los libros. ¿Qué caramba significa eso? Vamos a revisar conceptos fundamentales de las matemáticas para poder comenzar a tener idea de cómo estos principios matemáticos nos son útiles, necesarios y frecuentemente indispensables para entender cómo funcionan los sistemas biológicos, desde las biomoléculas hasta los ecosistemas al estilo del siglo XXI y no como los naturalistas del siglo XVIII previo a la fundación de la biología como ciencia moderna, lo cual sucedió en el siglo XIX, a partir de la concreción del primer paradigma fundacional de la biología. La biología se funda en tres paradigmas. ¿Cuáles son? El primero, el segundo y el tercero. El primero, históricamente, es la teoría celular. Ojo, este es un curso de biomatemáticas, no de matemáticas, de matemáticas ya estamos hartos. ¿Cuántos cursos de matemáticas han tomado antes de éste? Sin que hayan tenido que repetir. Digo, para eso sucede. ¿Cuándo tomamos su primer curso de matemáticas? ¿Cuándo tomamos su primera clase de matemáticas? ¿Y en qué nivel del sistema de matemáticas? Prescolar. Yo recuerdo todavía, mi alzheimer no es tan tan mal, que en preescolar me enseñaron los números indios. Me dijeron que eran arábigos, me he engañado. Bueno, los números estos, estos, estos de aquí, esos de allá, me los enseñó mi maestra de no recuerdo si quinta o preprimaria. Yo hice dos años de preescolar actualmente por cambios a la ley de educación en México entre 2000 y 2006, los hicieron secretarios de esta mes, en esos cambios al preescolar, hicieron obligatorio tres años de preescolar para ingresar a la primaria, la cual son seis años, luego tres de secundaria, luego tres de bachillerato. ¿Cuántos años van estudiando de matemáticas? Tres de bachillerato, tres de secundaria, porque los tres de bachillerato normalmente llevan matemáticas, por ahí algunos sistemas nos llevan al menos en dos años. Pongamos tres, van tres, tres de secundaria, van seis, seis de primaria, van doce, más uno, dos, o tres de preescolar, estamos hasta la madre de la madre. ¿Por qué la gente en general, y no solamente en México, le tiene miedo a las matemáticas? Por mis colegas, los matemáticos. Son peores que Freddy Krueger. Sí, porque Freddy Krueger desaparecen pesadillas, en cambio los cursos de matemáticas, además de las pesadillas. para tratar de aligerar mi clase de matemáticas, ¿cuál fue? ¿Qué matemáticas? Fue matemáticas, en aquel tiempo llevábamos matemáticas, yo llevé cuatro cursos de matemáticas en mi inicio. Eran A, B, C y D. Creo que fue en matemáticas D. Sí, matemáticas D. Estaba el profesor, puso un ejercicio en el pizarrón, y dice, a ver, pasa. No había nadie atrás de él. Claro, pase. Resuélvelo. ¿Cómo que no puedes? Eso se ve en secundaria, ¿cómo que no puedes? Digo, ah, es que yo estudié en la nocturna. Dice, ¿qué? Es que pasé de noche. Sí, no te. No le gustó el chiste. Se fue un mal chiste. Bien. Les confieso que empecé a entender mucho de lo que había visto yo en matemáticas. Sí tuve buenos maestros, algunos buenos maestros, algunas buenas maestras. Tuve una buena maestra de matemáticas en primero de prepa. Curiosamente, nos dio matemáticas y física. Y eso ayuda mucho. Y lo mismo había ocurrido en la secundaria. Tuve un buen maestro en la secundaria con el que llevé física, matemáticas y taller de electricidad. Y lo interesante era que en la clase de física hacíamos muchos ejercicios, pero resolvíamos problemas y usábamos las matemáticas para resolver los problemas. Y luego los usábamos para hacer los aparatitos eléctricos que teníamos que hacer en el taller. Entonces, fue muy integral y muy práctico. Años después, muchos años después, leyendo, estudiando y escuchando, aprendí, entendí que se... Y luego leí a un autor, un psicólogo, no es cierto, era biólogo, pero trabajó muchísimo, de hecho, todo el mundo lo conoce como psicólogo y no era psicólogo, era biólogo, Jean Pallet. Jean Pallet descubrió a través de sus investigaciones que los niños aprenden haciendo. Yo lo que me di cuenta, ya siendo profesor en el agua, de ciencias naturales, de hecho, los primeros cursos que di siendo biólogo fueron de química orgánica, luego bioquímica, química analítica, etcétera, etcétera. Tiene años que no los doy, estoy ahora dando física y matemáticas principalmente, me di cuenta que los adultos también y los adolescentes, la gente aprende principalmente cuando hace las cosas. La biología es una ciencia que se fundó con el inicio de la teoría celular, la cual tardó siglos en desarrollarse por diferentes personas y a través de generaciones de filósofos naturales, si antes de la ciencia existía la filosofía natural. De hecho, uno de los textos fundadores de la ciencia y ya de manera formal la ciencia moderna tiene en su título ese nombre, filosofía natural. Y así lo puso más que en latín más que en latín el autor. Filosofía naturalis. Principia matemática, filosofía naturalis, se llama el libro en ingles, en latín vivo en latín. ¿Alguien sabe de cuál estoy hablando? Los principios matemáticos de la filosofía natural publicados en 1667 por Isaac Newton. Principios matemáticos de la filosofía natural, no se llama física ni cálculo, aunque ahí están las bases del cálculo desarrollado por Newton. y los principios de la mecánica, de la dinámica, el concepto físico moderno de las fuerzas que provocan todos los cambios en la naturaleza, al menos a escala macroscópica. Entonces, previo a la ciencia moderna como la biología, como la física, como la química, la gente compilaba el conocimiento en el gran campo de la filosofía. Había la filosofía humana, la filosofía teológica y la filosofía natural. Por cierto, Newton mezcló las dos, estas últimas dos, la filosofía natural y la filosofía teológica. Si ese libro de los principios matemáticos de la filosofía natural plantean y describen las bases del cálculo diferencial, los principios del movimiento de los astros y de todo lo demás y termina diciendo que eso se debe a Dios. que la ciencia se ha dedicado a desmontar y desmentir todos los mitos humanos no es cierto. Es más, el texto fundacional filosófico de la ciencia moderna, aquel que plantea los principios de lo que llamamos hoy en día El Método Científico, El Discurso del Método, cuyo autor fue un matemático francés, René de Caat, en la introducción lo dice que el método que ha desarrollado le ha permitido demostrar la existencia de Dios. Entonces, hay muchos mitos en la misma ciencia. Eso de que la ciencia la hacemos humanos y los humanos tenemos los mismos los científicos entonces tenemos las mismas virtudes y efectos de cualquier ser humano y a veces no hace que entonces la teoría celular es el primer paradigma internacional de la biología como ciencia. El segundo ¿cuál es? el curso es biomatemáticas, no solo matemáticas. De hecho, la biomatemática es poder ser toda una disciplina. ¿Cuál es el segundo paradigma? Depende de si lo ponemos como principios lógicos o como concepción cronológica histórica. Históricamente el segundo paradigma es la teoría de la evolución me cae gorda porque estas escriben dos palabras y estas escriben un rollo. La teoría de la evolución por selección natural. y el título del libro está más largo. Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la búsqueda de las prevencias mandé un titulote. Cuando uno ve el libro de adereas y ve el título casi es el texto del libro. Es muy interesante el núcleo cuando uno lo ve en este ámbito de pensamiento. Porque entonces uno dice ¿cómo es que a mí no me dieron cursos de biomatemáticas? Eso los inventaron en la UAM después. Yo ya le digo matemáticas A, B, C y D. Después se cambiaron a 1, 2 y 3 y se quitó la técnica y después hicieron lo mismo que hizo Reyes Tanés que en la secundaria rasuró la ciencia de 9 cursos de ciencia que había en las secundarias mexicanas la 9 3 biologías 3 químicas y 3 físicas Eso fue lo que le tocó a mi esposa a mí me tocó algo más breve eran 2 de biología 2 de física 2 de química cuando yo estudié la secundaria y en cambio ahora son nada más 3 materias tres cursos y además llaman ciencias con énfasis en biología el primero y la secundaria lo cual es un mito es un engaño porque es una embarrada de salud ni siquiera medicina una embarrada de salud y una embarrada de biología de algo de conceptos relacionados con la que toco es en primero secundaria segundo secundaria es ciencias con énfasis en física y el tercero es ciencias con énfasis en tercero secundaria yo no encuentro la lógica de eso de esa programación porque de estas tres disciplinas científicas que están en lo que dicen que soy biología física y química la que explica las bases generales de todo es la física entonces lo primero que uno debería tratar de entender si uno está interesado en saber cómo puedo interpretar el mundo con base en ciencia primero la física luego lo que existe en el mundo y en el universo está hecho de materia que se transforma y eso es lo que estudia la química las transformaciones de la materia que dependen estas transformaciones de los principios de la física dependen de las fuerzas mecánicas dependen de fenómenos eléctricos de hecho las reacciones químicas son fenómenos eléctricos de intercambio de cargas eléctricas electrones intercambio de electrones paso a electrones de una sustancia a la otra de un átomo a otro de una molécula a otra alguna sustancia algún compuesto químico está perdiendo electrones está perdiendo cargas eléctricas hay una corriente eléctrica en química le decimos que se está oxidando a la pérdida de electrones se le llama oxidación y aquel que está captando los electrones decimos en química que se está reduciendo y todos son fenómenos eléctricos entonces eso lo entendemos por medio de la electricidad es uno de los campos de la física entonces la física explica la química y los heredivos están hechos con biomoléculas que se comportan de acuerdo a la ley de la física sí todavía lo entendemos mucho y mucho menos lo entendemos como para poder reproducirlo no hemos podido todavía fabricar un organismo desde cero no hemos podido reproducir el origen de la vida si debió moléculas desde la década del 50 del siglo pasado está Linnigre y Jaloro y Uri hicieron unos experimentos medio accidentales trataban de confirmar las hipótesis de Oparini y de Hadley que es bien después de este error ¿cuál es el tercer paradigma? el tercer paradigma con el que se termina de fundar en el siglo XIX la biología como una ciencia ¿cuál? ¿cuál? cronológicamente porque en la tercera no hay una fecha bueno les digo fue una acumulación de conocimientos desde las observaciones microscópicas por Liebenhuk en los Países Bajos en Rotterdam en Amsterdam de las observaciones que independientemente hizo en Londres Robert Cook que fue el que le llamó a esos huecos que se veían cuando vio fragmentos de corcho bajo su microscópio y le dio la impresión que eran como las pequeñas habitaciones en las que los monjes en los conventos se vivían y de hecho oraban en inglés son sales sales no pueden recomendar porque está en inglés la traducción al español cerda no con Z no con Z esa es otra y es una leyenda es un videojuego ok esto no es un videojuego es esto es un habitáculo una pequeña habitación y los españoles que es donde menos español se habla lo tradujeron como ser por eso es una mala traducción del inglés es una palabra acuñada en inglés es un concepto acuñado en inglés ni siquiera fue Liebenhuk quien de los países bajos lo podría haber acuñado en holandés en holandés que bueno porque el holandés es mucho más difícil que el inglés es más no se pronuncia Liebenhuk se pronuncia muy raro entonces la teoría celular describe que los órganos están formados todos los órganos están formados por cells y en el de cerda que es lo que vio Pucho lo imaginó cuando lo vio en español la llamamos célula ni modo así se queda la segunda teoría es la teoría de la evolución por selección natural la publicaron formalmente ya como libro la anunciaron en una reunión de la sociedad lineana un manuscrito escrito por Charles Darwin lo leyó Alfred Ross y Wallace porque Darwin estaba enfermo entonces no pudo ir a hacer reunión de la sociedad lineana de Linean Society en Londres eso fue en 1858 al año siguiente salió en las librerías a la venta no en Amazon este en 1859 dice crónico el libro de Titulota y en cambio el tercer paradigma cronológicamente que debería ser funcionalmente el segundo es la ¿cuál? la teoría de la herencia de la herencia o la teoría genética la teoría genética de la herencia a ver a ver nos quedamos con la teoría genética si este concepto de la teoría de la evolución por selección natural es importante ponerlo completo y no nada más hablar de la teoría de la evolución porque previa a la teoría de la evolución publicada en el 59 por Darwin con el apoyo de Wallace ya había otras ideas otras explicaciones que se asumían como teorías de cómo se forman o surgen las especies biológicas las diferentes especies uno de los postulantes había sido el abuelo de Darwin Erasmus Darwin junto con un naturalista ellos eran naturalistas junto con un naturalista francés Jean-Baptiste Lamar que es a que él conoce la mayoría de la gente como el autor de la teoría de la evolución por adaptación aunque la palabra adaptación todavía la usamos desafortunadamente cuando hablamos de la teoría de la evolución por selección natural palabra que el mismo Darwin usó adaptación pero el concepto hasta gramatical de la adaptación genera confusión y he escuchado desafortunadamente a biólogos profesionales hablar de esta teoría en términos de la teoría de la mano en la cual los individuos se adaptan y entonces dan origen a nuevas especies no hemos encontrado evidencia biológica experimental cuando basen el método científico aquel que dijo aquel que probaba otra cosa que eso sea así no las especies surgen por medio de selección natural no de adaptación adaptación la adaptación es tenemos que reinterpretar la palabra adaptación a entender los cambios en la información hereditaria que ocurre en las unidades genéticas sobre los genes que son las mutaciones concepto que en ese momento no ha manejado todavía el autor de esta teoría ¿quién fue? Gregor Mendel publicada en nadie se enteró en 1864 si no me equivoco mi memoria de la vez sigue si parece ¿ok? estos son los antecedentes a la biología ¿correcto? y alguien dirá pero profesor el curso es de biomatemáticas y el programa establece el primer tema que debemos ver es teoría de conjuntos si revisar el programa que tiene la primera unidad es teoría de conjuntos pero sería un curso de matemáticas no de biomatemáticas porque la teoría de conjuntos es un paradigma de la matemática no de la teología y este es y será un curso de biomatemáticas no un curso de matemáticas ¿no? entonces ahí nos vemos el esmarto matemático ¿quieren? no no la venganza de champi de hecho establece el programa mismo ustedes van a la última parte del programa donde después de los objetivos general todo programa de la UAM establece lo que se llaman los objetivos específicos aquí mencionan los siguientes reconocer el concepto de conjunto ahí está y sus operaciones básicas y aplicarlas para resolver problemas sencillos de conteo pero ustedes no van a ser contadores aunque tengan que entregar sus declaraciones al zap identificar los elementos que definen a una función la segunda unidad es funciones teoría de funciones dominio e imagen reconocer de ilustrar la traza y gráfica de una función lineal una cuadrática y una potencia y otras uno dice pero también otras operar funciones para enfermas especialmente la composición distinguir e ilustrar la gráfica de una función exponencial una logarítmica y una trigonométrica básica y también la cuadrática la lineal y la de potencia todas tenemos que porque son diferentes representaciones de lo mismo son pan con lo mismo y el último objetivo específico explícito es determinar y calcular el límite de una sucesión conveniente la tercera unidad el curso está formado por tres unidades temáticas la primera es teoría de conjuntos la segunda es teoría de funciones la segunda es teoría de límites de funciones los límites y nos sugiere nos sugiere el programa a través de lo que está titulado las modalidades de enseñanza aprendizaje que es el modelo de la UAM a diferencia de otras instituciones superiores al inicio del curso el profesor presentará el contenido de la UEA está en el sitio web por eso no lo estoy mostrando las modalidades de conducción y los criterios de evaluación se promoverá la participación activa de los alumnos mediante ejercicios dinámicas de grupos lectura dirigida discusión de documentos leer y realiza las actividades indicadas en el sitio web en los documentos compartidos en los recursos obligados y o en el sistema institucional me refiero al sitio eso ya no está en el programa oficial eso ya es el programa de este curso en este grupo a partir de hoy cualquier edificación se indicará en las plataformas en esta semana o en el trimestre ¿correcto? ¿cuáles plataformas? la primera plataforma que es oficial de la UAM es el sitio si ustedes abren el sitio del CIPI van a encontrar al final la dirección de internet en el URL en el dominio que termina con un WAMMX cualquier dominio que diga WAMMX es oficial contiene documentos oficiales de la universidad autónoma si no dice esto entonces no es oficial aunque sea información de por la UAMMX pero alguien la publicó de manera independiente pero no es oficial entonces en este dominio el primer recurso donde habrá la información del curso es el CIPI creo que se escribe así ¿no? algo así déjenme acá tengo mi acordeón ahí está es que de repente hace otras cosas bien si es el CIPI el CIPI es el es el sistema ábrete Sésamo sistema integral de información y planeación de la unidad de esta palabra pues es CIPI y si vemos la dirección dice CIPI IZT punto WAMM punto MX IZT quiere decir que es de la unidad de esta palabra si dice shock XO C es AZC es escapuzalco etcétera etcétera de las 5 unidades de la entonces aquí ustedes entran y van a encontrar este curso y las otras unidades de enseñanza de aprendizaje que no están inscritos para este trimestre yo encuentro otra información los cursos de los la información de los cursos de la final de enseñanza de aprendizaje que estoy impartiendo este trimestre que son 3 la lista del grupo la cual por cierto no es exactamente a la lista oficial es que la lista oficial la almacena y la genera y la administra la rectoría general de la universidad y tiene su propio sitio web y su propio sistema que es el sistema integral de información académica también lo han usado no lo han usado si entran aquí donde dice esta palapa entonces ahí está es el car donde está el car donde está su historia académica si está en esta plataforma aunque no entre por aquí pueden entrar por otro lado pues digo hay gente que ha publicado información tanto en sitios que no son oficiales pero tienen esto como en otros servidores que si tienen eso pero venda uno por otro lado es lo que tiene internet es una red es una red muy compleja es una red muy aparentemente caótica porque tiene su orden en todo ese aparente caos yo entro por este medio para encontrar la lista oficial del grupo esa lista oficial luego se reproduce en el CIPI bueno ni esta la que aparece aquí ni la del CIPI las administro yo yo no tengo control sobre ellas las administran la dirección de sistemas escolares está en el CIPI y la coordinación de sistemas escolares está en la unidad a mi me pasan la información a través de estas dos plataformas ahora esta es la única lista oficial la que está en el CIPI ahí está la lista oficial que se reproduce en el CIPI yo en el CIPI puedo ver por ejemplo en cuál licenciatura está en el CIPI entonces puedo confirmar quién está en hidrobiología quién está en productos animales etc. en el CIPI en el CIPI por ejemplo está su matrícula su nombre su correo electrónico aquí está su matrícula su nombre y su licenciatura son dos listas diferentes en cuanto a la información que dan pero las dos tienen la misma información en cuanto a quién necesitan inscribieron la semana pasada e incluso quién está se van a estar inscribiendo en esta semana que es la semana de altas, bajas y campos como yo no puedo manejar modificar estas listas porque yo no soy administrador de eso lo que he hecho o lo que voy a hacer lo que he hecho antes y lo que voy a hacer este trimestre pero ya no lo hago es que voy a poner una lista en la web de Iztapalapa vamos a ponerla aquí en la web del curso hay una web del curso la cual esa si la hago yo la administro yo o está horrible está muy fea estéticamente está fea pero funciona tengo esta mentalidad de ingeniero ¿cómo saben si una casa le es un ingeniero? está fea pero funciona ¿cómo saben si le es un arquitecto? está bonita pero no funciona ok ok bien entonces es este bueno este no es el recurso este es el sitio web mío de mí que yo hago y pues está horrible ¿dónde pueden ver la dirección arriba? ¿qué dice? y ZT1MX ok entonces sí está hecho aquí está en una computadora vieja un servidor que funciona está aquí en mi directorial de la unidad bien y este lo administro yo yo le pongo el equipo ¿verdad? y aquí la última actualización de este sitio dice 6 de octubre de 2022 y está mi correo electrónico ¿no? ahí lo puedes ver abajo ¿la derecha? ¿quién? ok pueden llegar aquí googleando y van a encontrar el acceso para este también van a encontrar tal vez el canal de youtube y facebook no sé por ahí algunas otras cosas es internet finalmente lo que sí pueden ver en esta parte de abajo ¿qué dice? docencia trimestre 22 o dice biomatemáticas 1 física biológica y ecología son los tres cursos estoy impartiendo por cierto me acerqué y no lo debo hacer porque no tengo cubrebocas pero estoy hasta acá soy biólogo no soy psicólogo no soy economista tampoco soy epidemiólogo pero soy biólogo y estudié biología sé cómo funcionan esas cosas de hecho estudié biología biología la formación del biología es bióloga y me permite entender muchas cosas cómo funcionan estas cosas que hemos vivido durante los últimos ya van a ser pesantes entonces mientras yo esté aquí a más de un metro y medio o dos metros de ustedes no hay un problema aunque estuviera yo infectado de cualquier enfermedad infectocontagiosa en las vías respiratorias si tuviera alguna enfermedad intestinal no, esa tampoco se transmite por las vías aéreas preocupense no entonces prevenimos el contagio cuando tenemos signos y síntomas y nos quedamos en casa o usamos cubrebocas no contagiamos a los demás el cubrebocas no protege contra la infección 100% eso lo explica las matemáticas aunque los matemáticos no lo entiendan porque no saben biología también nos tocamos con matemáticos haciéndolo sin saber ni siquiera qué era unidos ok entonces la información del curso en este grupo durante este trimestre está aquí y pueden acceder a él a través de hacer PIC en biomatemáticas 1 en este sitio web si yo le hago aquí se abre este sitio y en este hay un banner arriba hay un menú a la izquierda y hay una gran pantalla donde dice bienvenidos al sitio de biomatemáticas 1 en el trimestre 22 o la comunicación de extraclases del grupo serán preferentemente por medios institucionales ustedes han registrado un correo ante el agua es el que aparece ahí en el en el cipi no me entienden el cien entonces pueden usar ese o pueden usar el correo que les da la guam que está se llama titlando el servidor pueden usar cualquier alojo para comunicarse conmigo yo me comunicaré con ustedes a través de mi correo oficial que aparece en el sitio web y si algo me quieren comentar informar preguntar o enviar documentos del curso a ese correo solamente si por ahí encuentran algún autocorreo electrónico mío no lo usen para estos fines es más no le voy a hacer caso solamente el único medio de comunicación en esta clase será eso y si nos montamos en los pasillos planada en la carretera estudiaremos los temas programados en el sitio web a lo largo del trimestre los temas programados en el sitio web son los que están en el programa realiza las actividades en su caso enviarlas por correo electrónico o mensaje directo sí ya lo hacía yo antes de la pandemia pero con la pandemia la universidad lo institucionalizó digamos lo hizo legal no era ilegal curioso era alegal o sea no era contra la ley ni dentro de la ley sino en el limbo otro concepto matemático así como desde 2011 uso youtube para subir los videos de clase desde 2000 no me acuerdo creo que 2010 he usado facebook para apoyarme y apoyar a los grupos en los cuales doy clase en la guana también uso otras redes para que he encontrado útiles para la comunicación sobre todo inmediato ¿qué ven aquí? embebido ¿eh? twitter tengo dos cuentas de twitter esta la abrí específicamente para estos y fue porque no me acuerdo que venía yo a clase venía en el metro y de repente se para y se para y se para en el túnel ni siquiera en la estación y no se movía y no se movía y ni iba yo a llegar a clase ¿cómo les aviso? telepatía no, no funciona ya tenía yo la otra cuenta de twitter y voy a abrir una para esto ¿y cómo le hago? ah, se me ocurrió busqué cómo embeberla y ahí está está disponible no necesitan tener cuenta en twitter ustedes cosa que sí tendría que ser si lo avisara yo a través de facebook por ejemplo para ver el facebook de alguien hay que entrar a facebook y se debe tener entonces cuenta en twitter no, es como youtube ustedes pueden ver videos en youtube sin tener cuenta en youtube es lo mismo están aquí también el objetivo general los objetivos específicos que por cierto no los estaba leyendo yo aquí los estaba leyendo yo en mi acordeón el cual lo tengo en mis notas aquí en la tablet ese es mi acordeón pero la información está equivalente en el sitio web está el menú a la izquierda y en el menú a la izquierda dice programa conjuntos y números y entonces dice conjuntos y números y aquí dice conjuntos y números reales semanas 1 y 2 algo que no está en el programa que está disponible en el sitio por ejemplo es esto la programación por fechas o la calendarización de cómo vamos a llevar el curso qué vamos a ver en cada edición trato siempre de organizar ya todo el contenido para ir con calma revisándolo a lo largo del trimestre con calma en la UAM con el sistema trimestral es difícil tener calma pero lo logramos entonces si uno se organiza uno puede no estresarse tanto al final y la sesión de hoy es conjuntos y números reales es con lo que vamos a cerrar el día de hoy vean el siguiente segmento del documental obligatorio si solo si están conectados por wifi a internet si no es por red de datos 3G o 4G para que no gasten sus datos porque es un video que están a ver recursos de biomatemáticas y dice el programa que debemos ver conceptos matemáticos y aplicarlos a fenómenos biológicos realmente hay una relación de algún tipo intelectual filosófica entre las matemáticas y la biología lo han visto antes han tenido alguna experiencia de ese estilo si la telepatía no es algo en lo que vean que si y lo mismo porque todavía recuerdo todavía me acuerdo imagínense en la secundaria cuando estábamos terminando la secundaria ya íbamos luego a pasar al bachillerato ya empezamos a pensar bueno después de el bachillerato sí de un estudio una licenciatura no necesariamente había un compañero que su papá era piloto de piloto comercial de Aeroméxico igual no me pagan el anuncio es nada más para completar la información el papá era piloto de Aeroméxico y le preguntamos si tú qué vas a hacer algo cuando qué es lo que quieres hacer cuando terminemos el bachillerato a qué carrera vas a entrar no yo quiero ser piloto como mi papá y no se llega a ser piloto del avión más grande comercial estudiando en una universidad no es otro mecanismo incluso escolarizado sí en el que se estudia lo necesario para poder tener la responsabilidad de que no se mueran 400 personas detrás de ti es una responsabilidad muy muy grande y se aprende en las universidades quizá por eso finalmente este excompañero sí es más creo que ya se jubiló de piloto de Aeroméxico no solamente piloto comercial sino de Aeroméxico la misma compañera que trabajó su papá sí uno conoce quizá con ustedes familias en las cuales el abuelo es abogado el papá es abogado el hijo es abogado y hasta el nieto es abogado o médicos o arquitectos es frecuente aunque no sé si mentalmente sano que haya ciertas tradiciones familiares de oficios y profesiones pues en el caso de esta este excompañero de la secundaria sí, sí fue porque su hijo también es piloto comercial y también de Aeroméxico eso me enteré porque conocí a otro muchacho ya no tan muchacho ya está llevando a los 40 este que también es piloto comercial él sí eso no escuché porque ellas es piloto comercial pero no solamente piloto comercial aunque no es piloto militar ha volado aviones militares es médico médico cirujano profesor de la UNAM y tiene la especialidad es médico médico aeroespacial e incluso estuvo trabajando cuando los Estados Unidos tratan en el transportador espacial el shuttle él trabajaba en las tripulaciones médicas que revisaban a las tripulaciones de astronautas antes del vuelo y después de regresar de vuelo estuvo trabajando en la NASA entonces es un estuche porque este muchacho y le pregunté oye este Carlos de pura ah y es piloto de Aeroméxico precisamente sabiendo que era el piloto de Aeroméxico le pregunté oye de pura casualidad conocerás a un tal Yaneli ay si es amigo mío igual igual yo porque tuve un compañero en la secundaria que se llamaba Doyaneli su papá era piloto de Aeroméxico voló en los tiempos del DC-10 hace de los inicios del Jumbo 747 etc etc década quien se mató este y su papá fue piloto y él también fue piloto mi compañero pero pues es de mi edad le digo y pues ya no tardé en jubilarse a este muchacho lo conocí hace como 15 años más o menos tenía él como iba a cumplir 30 y ya andaba en ese pozo ya andaba en la masa entonces y me dice no este yo al que conozco es a mi bueno mi compañero en Aeroméxico es el hijo de Aldo que también es piloto y eso no pues tenía que ser bueno eso en cuanto a las licenciaturas y a las formaciones bien en biología por supuesto los pilotos tienen que saber matemáticas la usan para la navegación para entender la información que les dan los tableros y tienen que estudiar un chorro de física sobre todo aerodinámica por supuesto pero también mecánica entonces es inevitable que alguien que quiera ser piloto sepa que tiene que estudiar matemáticas y Aldo lo sabía cuando estábamos en la secundaria y había otro compañero que decía no yo quiero estudiar biología yo voy a ser biólogo ¿por qué? yo en aquel tiempo pensaba estudiar o arqueología o química muy parecidas a las dos este total ni una ni otra no sé mi doctorado era en biología pero es en el departamento de química finalmente y sí hace pieza arqueológica también y este muchacho le dijo pero ¿qué quiere estudiar biología? es que no quiero volver a ver matemáticas en aquel tiempo secundario ni idea tenía dentro de la preparatoria tan 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 y ya cuando voy a entrar a la preparatoria ahora sí viene a la universidad la UAM nunca pensé en la UAM es más me contaban oye ya decía yo que ya estudiar biología ay te vas a ir a la facultad de ciencias pero le digo ni loco yo voy a la UAM y entra el primer trimestre y madres química general química orgánica bioquímica y matemáticas ¿cómo fue ese primer trimestre? biología general química general microbiología 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 biología biología a nosotros nos embarraron las tres que deben ir en escala juntas yo porque la bioquímica estudiamos las reacciones de las moléculas orgánicas dentro de los organismos para eso debo ya saber cómo son las moléculas orgánicas y eso se ve en química orgánica pero para entender cómo funcionan las mecánicas las moléculas orgánicas debo ya manejar los principios de la química general no iba todo junto y matemáticas que equivocado estaba mi compañero que es de la secundaria no quiero volver a ver matemáticas y B4 y si necesitamos los biólogos más allá de que sean químicos o psicoquímicos o biofisioquímicos necesitamos los biólogos porque mi título es biólogo biólogo necesitamos estudiar matemáticas necesitamos las matemáticas para entender los seres vivos más allá de lo como los entendían en el siglo XIX ya estamos en el siglo XXI ni siquiera yo soy del siglo XX totalmente me refiero que sí nací en el siglo XX pero además estudié en el siglo XX en la universidad y empecé a trabajar en el siglo XX casi casi soy un invasor del siglo XXI vengo de tu pasado en cambio ustedes son del siglo XXI creo que un buen número de ustedes ya son del siglo XXI nació después del año 2000 ¿quién nació después del año 2000? algunos todos somos compañeros de siglo las hijas dicen ay papá no niegas que eres boomer ellas también saben el siglo pasado son milenials las dos entonces de hecho alguno de estos tres paradigmas ¿tendrá alguna relación con las matemáticas? la teoría celular pues sí Livenhuk y Huck tallaban sus dedos sí Huck era arquitecto y le hizo a la física pero Livenhuk no hay muchos antecedentes él era un niño de familia hijo de unos mercaderes holandeses y de hecho por eso fue formalmente previo a Huck fue el inventor del microscopio para fines biológicos fue la primera persona en la historia de la humanidad que tenemos registrado que haya usado un vidrio tallado que provocaba el fenómeno de refracción ya antes lo había usado Galileo para hacer el telescopio pero él no vio gotas de agua ni gotas de vino ni charco ni agua puerca sino que él vio los mares en la luna descubrió los satélites de Júpiter etcétera etcétera tallando vidrio para hacer lentes en 1609 Livenhuk años después en los países bajos talló lentes más pequeños porque su familia usaba lentes de ese estilo porque eran mercaderes comerciantes de temas que provenían de Asia de Medio Oriente y más lejano muy muy lejano ya me hizo llegamos y entonces ¿qué tiene que ver lo de la venta de telas las transacciones de telas con la biología y la biología celular? la historia de la cultura humana es muy curiosa cuando uno la estudia de esa manera y entonces entiendes mejor por qué suceden las cosas literalmente Livenhuk siendo un hijo de familia una familia adinerada no tenía nada que hacer tomó los lentes que usaban para verificar la calidad de las telas para ver en cuánto la pago y en cuánto la vendo ¿y cómo se determina la calidad de las telas? por el número de hilos por unidad de longitud o de superficie la trama por ejemplo mientras menos hilos tiene es una tela más gruesa más burda que se paga menos por ella las telas más finas tienen más hilos por unidad de lineal o de unidad de superficie y eso para poder verlas es necesario si por si estás míope necesitas ayuda óptica y te puedes estallar lentes para ver imágenes magnificadas aumentadas lentes de aumento pero luego en lugar de dar vinotelas se puso a ver las gotas del vino el agua que era muy sucia en aquellos tiempos en Europa pues tomaban vino era más sano el vino que el agua si el vino además te divertía el agua te mataba y Lubenhoek fue el primero en ver por qué el agua te mataba tiene animáculos descubrió cositas que se movían como si estuvieran vivas descubrió los primeros organismos pero no necesito matemáticas para ello solo curiosidad y saber tallar lentes y quizá entender un poco la óptica newtoniana que ya había publicado newton son más los contemporáneos Lubenhoek y newton pero Lubenhoek no usó las matemáticas fue más práctico no tan teórico como newton newton también hizo Terescox hablando de la parte de la historia entonces en la teoría de la salud pareciera que no hay relación con las matemáticas segundo paradigma la teoría de la evolución o selección a plástico ¿habrá ahí alguna relación con algo matemático? dijimos que los temas del curso son las unidades temáticas del curso de matemáticas son la primera unidad la voy a poner también con números de tipo latino romano es la teoría de conjuntos la segunda unidad podemos hacerlo así en uno podemos hacerlo así remono o romano la segunda es la teoría de funciones y la tercera unidad son los límites de funciones ¿habrá alguna relación entre lo que está acá y lo que está acá con alguna de ellas alguna de estas tres con alguna de esas tres ya vimos con la primera tal vez no poco probado de las otras dos la segunda teoría de la evolución por selección natural ¿qué es lo que explica la teoría de la evolución por selección natural lo que plantearon Charles Darwin y Alfred y Alfred y Alfred y Alfred y Alfred a partir de 1858 o 1859 fue que la formación de especies la formación de especies o especiación la E simbolicemos con la letra E depende de la selección natural está en función de la selección natural ¿eso qué es? la formación matemática ¿qué es una función? quizá ni Darwin se dio cuenta de que estaba haciendo un modelo matemático de un fenómeno natural biológico pero está implícito no explícito sino implícito cuando uno lee el texto ya sea el original del librote con el titulote o incluso el pequeño paper el pequeño texto que leyó Wallace ante la sociedad vieniana y que había redactado Charles Darwin explicando ese fenómeno que la expresión depende de la selección natural y no solo eso de hecho se trata de una función multifactorial de una función de varias variables depende también de la variabilidad concepto este que además también está porque finalmente lo que publicó en 1964 en una conferencia y luego en un texto en un paper en un escrito Gregor Menden fue que los organismos cuando se reproducen sus progenies presentan variabilidad morfológica y esa variabilidad morfológica parece depender a su vez de algo que está adentro de los organismos a los cuales ahora llamamos genes e incluso hasta sabemos químicamente de que están hechos y fisicoquímicamente como funcionan teorías desarrolladas a lo largo del siglo XX mucho con ayuda ya no solamente de estos tres principios fundamentales de las matemáticas sino de incluso algunos principios matemáticos bastante más complejos como por ejemplo el uso de las transformadas de Fourier para poder interpretar la estructura química de los acido nucleicos en particular del ADN a partir de datos de difracción de radios X o sea tenemos ahí la concreción en la biología de la biología con la química con la física y con las matemáticas que es la historia del desarrollo de la biología a lo largo del siglo XX y estamos en el siglo XXI por lo tanto es inevitable es indispensable que los biólogos del siglo XXI sean capaces de entender los principios básicos de las matemáticas para poder usar para entender los principios básicos que gobiernan el comportamiento de los seres vivos pero profesor nosotros no vamos a ser biólogos coquínicos moleculares no pero si mucho del campo de trabajo en ustedes está en el ámbito no de la microbiología o de la biología a nivel microscópico o submicroscópico digamos molecular sino el macroscópico sino el macroscópico a nivel de ecosistemas de biomas y esos sistemas se comportan mediante relaciones entre fenómenos que tienen este tipo de relaciones son descriptibles por medio de funciones matemáticas por ejemplo el crecimiento en el número de individuos de una población y no solamente el crecimiento sino el cambio en las tasas de crecimiento de poblaciones las cuales si estamos hablando de tasas de cambio cambios en función del tiempo eso es algo que sí escribió en su texto de la teoría lo voy a poner aquí abajo en los principios principios matemáticos de la filosofía natural no voy a quedar aquí nat.da me cansé que se vi tanto es una ventaja que va de esto a esto hay una ventaja en saber usar esto de aquí no esto de acá bueno también esto de aquí hay que ser usado esto a las matemáticas me ahorra tiempo de hacer esfuerzo y tinta el uso de las herramientas de la matemática como herramienta en los principios matemáticos de la filosofía natural Newton describe dos líneas de paradigmas o teorías por un lado la mecánica mecánica la dinámica en particular las fuerzas pero por otro lado el cálculo y el cálculo el cálculo si bien lo le desarrolló Newton para poder entender cómo se mueven los astros los planetas alrededor del sol por ejemplo esa misma herramienta matemática del cálculo que nos ayuda a entender cómo cambian de posición en función del tiempo los planetas las estrellas nos permite esa misma herramienta entender cómo cambia en función del tiempo el número de organismos en una población el mismo tipo de cálculo que usamos para poder programar y manejar la navegación espacial lo usamos para entender el comportamiento de poblaciones en ecosistemas y entonces verificar si el ecosistema está sano o algo le está ocurriendo ergo no nos queda a los biólogos más que entrarle a las matemáticas comenzando por lo básico ya en su próximo trimestre en biomatemáticas dosis eso que les decía al principio no se preocupen se asustarán después pero primero con calma veamos primero el episodio uno de esta tenebrosa historia y cierro si finalmente el universo es uno el mundo es uno y la vida es un fenómeno que existe en el cosmos de hecho es objeto de estudio de la ciencia el cómo es que surge la vida ya no solamente en la tierra en el universo del cual la tierra forma parte hasta el momento somos el único ejemplo que conocemos de vida en el universo y este aquí tenemos que partir para conocer cómo es la vida en el universo podría ser la vida en el resto del universo podemos comenzar por estudiar la tierra a detalle y tratar de evitar que se extinga la vida en la tierra porque en otro lado y es lo que nos muestra la mecánica no es fácil y quizá no sea posible al menos hasta donde alcanzo a ver con lo que he leído o escuchar por más que los mosques digan no solamente tenemos un planeta no hay un planeta a veces y es el que tenemos que estudiar cuidar preocuparnos por y cierro esta sesión de hoy invitándolos afortunadamente no seríamos los únicos preocupados por la tierra hay por ahí otras dos personas allá afuera no hay más gente alrededor del mundo biólogos estudiantes de biología y de otras disciplinas científicas y hasta de otras actividades humanas trabajando para que preservemos la tierra la vida en la tierra no sólo la mana la vida en la tierra para el futuro eso de hecho es un concepto que no importa dónde ha salido hoy en día se llama tiene dos acepciones que tienen diferencias significativas un poquito diferentes una es la sustentabilidad y otra es la sostenibilidad y la sostenibilidad no solamente en materia de estudio de las ciencias biológicas y de los biólogos de la biología biólogos y biólogas sino de otras profesiones de otros oficios y se está trabajando y se van a requerir más gente en el futuro así que chamba va a haber encontrarla no va a ser fácil pero chamba va a haber hay que hay que moverse hay que conocer y por ejemplo en este ámbito de ideas no solamente en México hay organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas que nos hace cosas bien otras no tan bien pero hace cosas bien y dentro de eso que hace bien es que año con año nos avisa a los países a las sociedades a las universidades a que sigamos trabajando en esto y para esto se realizan algunos eventos el más reciente lo convocaban entre el 4 y el 10 pasado del 4 al 10 de octubre que es la que llaman formalmente la Semana Mundial del Espacio no es solamente para hablar de cohetes y astronautas no 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 en particular la Semana Mundial del Espacio cada año las Naciones Unidas sugieren enfocarla en un tema diferente hace algunos años fue de las mujeres en la ciencia y en el espacio hablando no solamente de mujeres astronautas o cosmonautas sino también de mujeres ingenieras también médicas espaciales y de otras actividades es decir aquí en mujeres que trabajan con hombres para hacer tecnología espacial pero esa tecnología espacial ¿para qué sirve? de hecho lo hace aquí en la UAM hay grupos de investigación en la UAM en CBS que usan tecnología espacial para estudiar el territorio nacional tanto el territorio marítimo como el territorio o sea raro como el continental para el manejo de los recursos naturales para estudios ecológicos uno de ellos es el profesor Hernández otro es el profesor Omar uno me juega el apellido otro me acuerdo el nombre uno está en hidrobiología otro está en biología entre los departamentos y eso lo que ellos investigan y otros se usa para el manejo el mejor manejo de los recursos naturales con los objetivos de la sostenibilidad bueno este año las Naciones Unidas convocaron a que abordáramos en las universidades por ejemplo la relación entre la tecnología espacial más bien los satélites que los astronautas para las investigaciones y los estudios con fines de sostenibilidad de los ecosistemas y de la vida en la Tierra el día de hoy un poco fuera de fecha por cuestiones del calendario de la UAM iniciamos una semana de tres días como las que hay luego en la UAM hoy mañana y pasado la que vamos a tener en el Auditorio 1 en el Edificio C algunas conferencias y mesas redondas hoy son dos conferencias entre las 4 y las 6 de la tarde en el Auditorio 1 si no pueden estar ahí acompañándonos también se transmite a través del canal de YouTube que tenemos para esos fines la información está en el sitio donde la pueden encontrar googleándola o te vi un cartelito ahí en la puerta del edificio del Auditorio 1 donde viene cuál es el canal en YouTube donde se va a transmitir a partir de las 4 las dos conferencias de hoy una es por parte de la Agencia de Espacio Mexicana y otra es alguien diría ¿y eso qué tiene que ver? es parte del contexto conceptual es un investigador es un profesor de la Universidad de Guadalajara que es experto en la historia de la física y de la astronomía y nos va a hablar de de un tanto el ámbito es el inicio de la ciencia moderna a partir de los trabajos de Copérnico de Nicolás Copérnico mañana va a haber una mesa redonda sobre sostenibilidad específicamente y el jueves hay dos conferencias sobre el uso de sistemas de información geográfica y de percepción remota satelital para estudios en territorio mexicano ¿sí? entonces para que asistan a esas conferencias si pueden ojalá puedan ir presencialmente con su cubrebocatil puesto adentro ¿sí? y si no pueden asistir pues lo pueden ver por YouTube y si van a tener clases en su momento o van a estar en el transporte público atorados pueden conectar a la red de la Ciudad de México a veces funciona bien para YouTube o lo pueden ver luego ya bajo demanda en el canal de YouTube con ese anuncio terminamos hoy siendo las 11 con 40 minutos la sesión de este día queda pendiente que revisen lo que falta del día de hoy hay un video que está ligado en el sitio web y también está la dirección en el Citi que habla de esta historia y su relación con las matemáticas ¿ok? de eso hablaremos ya todos ya no será un monólogo sino que si al menos somos dos será un biólogo o un coloquio si está medio coloquio el profesor este nos vemos entonces el próximo miércoles ¿sí? miércoles ¿es? ¿es? ah no es mentira es martes jueves y viernes ¿no? si no miren jueves no es que son tres cursos y dos tienen laboratorio entonces no sé dónde tiene estado lo que está para mí bueno cuídense nos vemos entonces el jueves